hola bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen soy hada soy abogada y maquilladora y estamos acá terraza terraza junto a meme junto al blanquito a chiquitito y a pedro bueno seguimos con mis laras ya habíamos visto la número uno de estas que dice ilumina paleta de iluminador chic de mis laras esta es la número 2 vamos a ver la pude conseguir porque bueno de todas compré una sola para ir probando no y me gustaron mucho entonces bueno y llevamos por las que es ésta ahí y ahora para casi me es precioso en qué bonita vamos a ver cómo pigmenta no porque a mí el packaging si la verdad me interesa más como pigmenta son vamos a ir por filas d 2 3 y 4 con este dedito porque bueno son muchas para su hachar este dedo nunca me gusta pero bueno se usa se usa porque bueno espero que estén todos súper bien yo me estoy acá distrayendo o al menos lo que es esto por favor y el dedito este que no es miren lo que es y eso que es con este dedito bueno seguimos y la última no no la voy a hacer con el dedito chiquito porque no se ve nada esta ahí es un rosa muy clarito este es un muy clarito y está ahí está y ahora vamos a la última qué es como un iluminador pues viene una con glitter hay dos glitter después los vamos a ver por separado y dejo acá ahí está la marcación ahí miren qué bonito las estoy probando con ustedes miren qué bonitos mis lara también igual que se ven cool no se puede crear la calidad que tiene se ven cool es más barato que mis lara la verdad hay que decirla me gusta entre mis lara primero esta se ven cool y después mis lara pero es muy linda estas mis laras hay momentos en que faltan paletas en 11 y de repente que hay montones no hay ahí miren que esto es naranja por dios y este violeta una belleza y que de repente se vienen todas se viene el lanzamiento de la pose es como que bueno y después también pin 21 empieza con con la colección y saca colección y después pasa un tiempo y no nos saca más nada bueno ahora vamos a ponerlas acá esta paleta a esta es un glitter y el otro ya lo saco pero es un glitter azúquita este es el glitter azúquita miren lo que es bien sutil y este es un glitter prensado por eso es como que enloquecen con las paletas y después pasa un tiempo y después desaparecen llegó un momento que yo iba y no no iba más porque no había miraba los drives y no no había ni una sola paleta o las que había ya las tenía pero bueno cuando sacan si las de da pop también eso hay que tenerlo presente queda pop saca y no repone la colección entonces da pop nunca falla para mí no calidad precio lo vale y nunca falla en en pigmentación sabes que te van a pigmentar todas estas mis laras la verdad son un sueño son muy bonitas una nueva marca pero la rompe a mí me gusta más mil laras que pin 21 así que bueno esta fue la paleta de crisis de iluminadores que tiene algunos la número 2 esta es este brazo miren lo que es violeta ahí está ahí está y dos glitter seguimos con mis laras este es dice que son mis laras esta es la número 2 viene en distintos números tengo nada más este lo que son rubores pero también como sombras a ver dónde lo podemos poner las vamos a poner ahí uno rosita ahí más o menos uno naranjita vamos a ponerlo por acá uno miren qué bonito son rubores pero este bueno ni hablar la pigmentación que tiene no pero se pueden usar también como sombras no dicen pero ya se nota y la única que conseguí fue esta no conseguí en otros colores pero todo en la gama de distintos rubores que actualmente se usan para contornearse totalmente con rubores ahí está hermosa pigmentación una paleta chiquita pero muy bonita sinceramente muy muy linda bueno esta viene así en este packaging pero acuérdense que esta es la número 2 y después el iluminador viene en este packaging y yo había conseguido viene 1 y 2 este que les mostré es el número 2 o sea que ahí está viene así esto lo dejamos y seguimos volví con la light chocolate porque ya tenía las otras la verde no la traje porque no no sé los colores estas son todas mate lo que sí fíjense bien porque algunas venían salidas o sea la das vuelta y se cae entonces con cuidado al suachearlas a ver la primera no voy a ir al otro brazo la primera es una clarita 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 la segunda y la tercera estas son sumamente claras una dos tres pero sirven para el corrector vamos a ver y son mate todas mate una lila muy clarita una marroncita y otra y otra más hay nada bastante bueno esta va pasa que al precio calidad pero estas no no sé qué pasa con las no me gusta tanto como las otras mi lara no este está ahí si la comparamos con una de farmacia lógicamente bueno a ver esto creo que es un verde son medias secotas eran medias viejas no sé y no vienen muy uniformes vienen ahí otro verde nada perdón ahora vamos a ver esta no no es una paleta la verdad que me guste o sea no está mal por ser mate lo que lo que pigmenta pero lógicamente al traer algunas que son muy claritas estoy en el hueso justo no y esta ahí pero estoy sin primer nada y esta es la última hay no está mal pero tampoco me mató no no es esto por eso la verde no la quise traer porque ya me me la imaginé media así e no la vi tan súper pigmenta la voy a poner estas en el costado para que no se cayó el arqueador de pestañas este es la light chocolate hay no me convenció porque hay chiquititas de mis laras que son una belleza vamos a ir a esta que la vi nueva es en el número uno no había otro otro número otro número o sea de esta sí en blanco no bueno es una paquetería la verdad que está muy paqueta es bien toda pero esta trae satinados miren qué bonita paleta clarita bien clarita que a mí no me gustan las claras pero bueno vamos a ver mate mate satinado con el dedito satinado vamos a hacer de a cuatro vamos a ir acá abajo una dos tres con este dedito cuatro no está mal vamos a la segunda fila satinada una clarita esta que es mate y esta con el dedo chiquitito que es apenas como un naranja muy tenue ahí bueno yo me fui por acá ya hice lío no importa voy acá abajo ahí 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 y ahí esta está mejor que la otra seguimos con una clarita una blanca directamente una marrón satinada satinada y muy satinada este color es precioso el último vamos a ir por acá arriba este bueno hermoso este me encantó se usa muchísimo el visón se venden carísimas las las individuales de este color color que está de moda el naranja ni hablar no bueno esta me gustó mucho más que la otra miren lo que es esto ya no se chica no bueno déjenme en un comentario después de tanto sacrificio no voy a quedar su echar más bueno esta me gustó muchísimo más que que la anterior es una linda paleta no les digo que me mató pero mejor que la light esa la light light muy bonita pero hay de mis laras mejores no o sea que hay otras las que hemos visto antes que no fallaba ni una esta la traje en B tenía otra que ya mostré que me resultó buena y aparte el tamaño es ideal no lo que es para que allí una belleza para mí siempre les voy a decir que lo que miren labradito el nombre mi lara mi lara mi lara todo esto es mi lara dice no bueno vamos a ver primero las dos más grandotas las voy a hacer las voy a hacer acá abajo en esta parte esta que es lila se rehúsa bien clarito esta que es un color para las rubias justo para las cejas es un bisón una cosa así mate está muy bueno para las cejas por ejemplo para mis cejas este me vendría genial este es como un iluminador un violeta mate un rosita muy clarito y después quedan dos que vamos a ver qué pasa acá una este es hermoso este también y este es un rosita muy clarito que lógicamente estoy sin primer no se puede llegar a ver este rosa satinado y un color que no sé si es un marrón oscuro vamos a poner unas acá rosa satinado ya me estoy ya está ya estoy no en esto ya no tenía nada bueno una masajista por favor un masajista por favor bueno esto es para que no se claven comprando así que por favor déjenme en un comentario porque me lo merezco la verdad les hago swatch total ese no dos y tengo una paleta ahí grande que si quieren la voy a swatchar la tengo ahí la miro pero es muy muy grande déjenme en comentarios si quieren que la swatche y si no ir a sorteo sin swatchear porque la miro la veo no no ahora vengo ahora ya les digo cual es ya vengo bueno volvi esa es esta la paleta julie juju lukin esta es de a ver de bueno es una belleza de paleta eh ya swatche una de estas que todavía creo que no salió miren lo que es esta paleta no tiene glitter prensado texturizado tiene todo me da mucha p pa 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 como dicen las chicas swatcharla miren lo que es es una paleta es una paleta bellísima y ya por los colores justamente no saben los colores que tiene tiene toda la gama del rojo toda la gama del amarillo toda la gama del azul del violeta del rojo y acá viene más tiene la gama del verde del naranja del rosa del lila del violeta del gris bueno esta es juju lukin está en once la venden yo esta por ejemplo creo que la compre en pandora es una paletaza la vende de dos carísima juju lukin déjenme en comentarios qué es lo que quieren que vaya a sorteo así para el segundo sorteo cuando salga esto no sé qué sorteo ya irá que vaya a sorteo junto con otras cosas lógicamente así sin swatchar o la quieren que sea la swatche si me se craqué que la swatche me muero porque he swatchado más grandes que estas he swatchado de 300 colores así que con eso les digo todo pero bueno la tengo acá guardadita ahí 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 listo para ustedes así que si me dejan en comentarios para el próximo sorteo o si quieren que la swatche no no hay más creo que ya paletas no que estoy un poco cansada ya es como que ya bueno me dejan en comentarios entonces yo la parto doy mi palabra y la parto y bueno es muy grande es bellísima porque yo he tenido una tengo una muy parecida con cuadraditos pero bueno y si no la regalaría a alguien que quiera mucho porque es muy bonita pero estaríamos una hora bueno dejame un comentario con todos estos swatches que te hago decime algo por lo menos decime gracias unas manitos que youtube que youtube interpreta un like youtube interpreta que te gusta mi contenido y entonces me vas a recomendar más y así vamos a tener más paletas para swatchar y dejame si querés esta para un sorteo o que la swatche por favor sorteo sorteo esta y muchas cosas más que ya estoy guardando y guardando para después no salir a los apurones participen de los sorteos así hacemos crecer al canal de ASMR que no tiene no lleva nada salvo el micrófono que ya lo tengo y bueno gracias y bendiciones para todos espero tus comentarios en este video